muy buenas youtube y ves a un nuevo vídeo de personas 3 rival continuando en la historia estamos en el 23 de noviembre y vamos a ver qué cositas tenemos nos ocupados tenemos a maiko y tenemos con la gente que los agua y el asentuario parece que maiko quiere pasar tiempo conmigo es lunes lo que nuestro ritmo se fortalezca tenemos a maya puede que esté conectada hasta ahora siento que podemos echar lazos no creo que se fortalezca nuestro vínculo la cuestión es estar al chaval del santuario hoy vamos a dejar pasar maya no está hoy esto solo viene los domingos a maiko me ha dicho que no me está escuchado aquí eso no va los domingos y maya está es decir voy a estar con maya voy a estar con maya y el tiempo que pasamos pasamos Se va a pasar toda la noche ahí, todo el día delante, no, no, tampoco, no sé, lo hemos hecho todos, pero, no sé, ¿Has estudiado algo? Junpei sigue en su habitación, perder a alguien a quien estás muy unido es duro, para que esté bien, como sabéis en el anterior capítulo, Junpei viene y no se ha dejado, ¿qué hacemos de noche? Vamos a ver los confidentes, qué tal los tenemos hasta ahora, ¿vale? Vamos al equipo, que está el 7, que es 3 automático, este no lo va a avanzar tal cual, tenemos a nuestro compañero de clase de Tomochica, que está al 10, tenemos al máximo, y Fuka, lo hemos dejado abandonada, el 3, Kodagiri al 9, tiene que estar a punto ya, los señores ancianos, a pareja de ancianos no tenemos al 10, Yukari ya tenemos al 3 también, este Miyamoto, el 9 también, a punto, Chihiro, es que tenemos al 3, a Chihiro, a Fuka y a Yukari, a los 3 igual, vamos a ver, Permita al Yomaya, no sube, vamos al 7, Hiraga ha dejado el arte y se va a dedicar a ser médico, con su padre, Yuko, que es la que más nos interesaba por cuestiones, es la waifu, Yuko, ya tenemos el nivel 10, lo hemos conseguido, Maiko está en el 7, Paros está en el 10, Paros yo creo que hay alguna cosa por ahí, tenemos a Bebe que está en el nivel 4 y tenemos también a Tanaka en el 10, el monje Mutatsu, 8, que es lo que nos vamos a visitar a ver si conseguimos un 9 ya, vale, tenemos a Arkano, a Ayase, que es el personaje que menos me gusta como evolución, al igual que el que viene ahora yo creo, eso es, que es el Soy Mitsu, que es el compañero Rei Gourmet, que tampoco me gusta ningún confidente, para mí son los dos confidentes peores, tanto de Persona 5 como de Persona 3, Persona 4 lo desconozco, pero son los dos personajes que menos me llaman de y Bebe evolucionar, y Bebe también, eh, no encuentro sentido en ninguna de nuestras, eh, Kamiki, Sol, 2, ya estaría, vamos a ver si Mutatsu está esta noche en el local, nos va a la ciudad, nos vamos a, eh, centro comercial, vamos a ver si está algún con Elisabetta, va a durar algo, podemos salir a Elisabet, solitudes, vamos a tener un calzado máximo de seguridad, lo que es que se descubren al final prevista a raíz de su crisis, en tal caso, te las devuelvo, seguro que para ti serán más útiles, prueba de pasta porque me costaron bastante, eh, no, no me será aprentable, traigo el autógrafo de la Persona Misteriosa, anda, parece que ya has completado esta solicitud, deja que compruebe una cosa, mmm, aquí dice los increíbles artículos de Tanaka, ese es el autógrafo de la figura proveniente, debe decir que tiene una caligrafía muy bonita, debe ser tan poderoso como afirman los rumores, el hombre que deambula con una melodía singular, veo que has conseguido un nuevo vínculo además del autógrafo, que noticia tan excelente, llévate esta recompensa, oja Nihi, y no tenemos más, pero tampoco tenemos cosas que nos caduquen, por lo tanto tenemos tiempo yo creo, ay, bueno, vamos a ver si está a Butatsu, y si no le ponemos salida, le ponemos salida a Aliezer, pues Aliezer, y tú. Tiene cosas nuevas Vale mucho, basta Ahora sí, ¿qué hacíamos en el ordenador? Estamos pensando cosas que no las estoy haciendo Me está yendo el tiempo Bueno, pero una salida lisa, si no nos vamos al PC de la facultad, de la residencia Otro día Ha rechazado mi invitación Se lo pone de otro día, ¿eh? También te digo Nos vamos a la residencia A ver qué tal Vamos a hacer algo aquí Un ordenador Vale Un ordenador para aprender los modales y encadenar a los demás Un ordenador para conseguir un cuerpo de revista En ligoteo Inglés para todos Un ordenador para cumplir los poderes de la mente Un ordenador para jugar siendo adulto Pica teclas Un ordenador para conseguir un cuerpo de revista Un ordenador para que la mente Un ordenador para que la mente No lleva nada a ningún lado. Oye, lo peor de los armas, ¿eh? Estoy siendo un hombre. Es que he notado. Parece que puedo descubrir el periodo de ese cúculo otra vez en los ojos del Señor de la Guerra. Un cúculo ha tomado la decisión por mí y veré la vista de todo. ¡Oh, vale, Yasu! Quiero descubrir la agitada vida de Yasu. Me siento inspirado con el hombre que unificó el país. No es una pica de caos. ¿Aumenta el intelecto? Gracias. Bueno, me parece que a la noche. No hay más. No sé porque las santuarias no podemos ir de noche, la verdad. Los santuarias normalmente están abiertos, tal cual. Los próximos cuatro días se aceleran una semana de experiencia profesional. Bueno, pues los que no saben chambear, pues ya les toca. Buenas tardes. Ahora entiendes y votos de ahí. Wildwood Barger. Me esfuerzo mucho para acostumbrarme al trabajo. No me esfuerzo porque la persona está de ahí. ¿Tú personas en contra de subeirte? Por ahí se acerca. No, no, vale. ¡Bien OURO! ¡Fuerzo mucho para el equipo del equipo del equipo! ¡Dosito cuatro días! ¡Fuerzo mucho para el equipo del equipo! ¡Tendo cuatro días! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¿¡Suscríbete al canal!? ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces vas a entrar? Bueno, no estoy muy chiquita, no me agradezco No, después de te voy Ah, sí, señor ¿Y hoy? No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no También Estoy trabajando toda la tarde A todos los chicas siempre han hecho mucha bronca Pero he trabajado el resto del turno en silencio No has terminado el primer día de prácticas y he vuelto a la residencia. 25... ¡Oh! ¡Hemos saltado los días! Esto está feo ya, eh. A mi no me gusta hacer saltado los días de los juegos. Creo que empieza a pillar el truque a este trabajo. Vamos a jugar tampoco de la noche. ¿Este no lo hace? ¿Hace pillas? Me molesta. Estás hablando. ¿Señar a la tienda? Este otro día, ¿no? ¿Señar a la mamá? Hay dudas más. Te estoy aquí también. Te estoy aquí, ¿no? Lo que te estoy. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué te espera si como se por qué? Hemos que disfrutar de los juegos de la tienda? ¿Hemos todo lo suficientemente? ¿Hemos todos los juegos de la tienda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete por el canal! Un poco de que me gustó. Un poco de que me gustó. ¿Qué es eso de la cosa? ¿Qué es eso de la cosa? ¡Ah, tío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias, Tomochika ¡Pues esto! ¡No, no tengo nada de comer! ¡Muchizuki, me dejé! ¡Hasta la hora de hacer esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡¿Qué ves?! ¡Suscríbete! ¡Esas! ¡Nas has dicho! ¡Gracias! ¡Pues esto! ¡No, no! ¡Pues esto! ¡Y si esto! ¡Gracias! ¡No, no! ¿Pero si quieres que te haya ido? ¿Pero si tienes que ir? 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 Si se ha ido y yo he vuelto al trabajo Se han vuelto a la residencia Se me han vuelto a la residencia ¿Cómo? ¡Vale! ¡Vale! Se me han vuelto a la residencia ¿Están trabajando los cuatro días ahí? ¿Se han metido? ¿No han ido a la residencia? Junpei aún no se encuentra bien Estoy muy preocupado Después de todo lo que ha pasado puedo detener que está deprimido Aunque tiene mucha suerte esta semana Nadie se ha percatado de que se ha tomado unos días libres Porque todos estaban en la experiencia profesional Bueno, espero que ahora se encuentre un poco mejor A ver No me voy a olvidar a Chidori en dos días, ¿eh? Voy a dar a estos tipos de estrega Ya no aguanto más No sé cómo te sientes, pero no tienes que hacerlo tú todo solo Lo sé Vale, nos quedan cinco días Cinco días para Lo que no sabemos que no va a pasar Pero no nos conocemos Junpei no está, pero vamos a intentar Ir a Tartarus No pueden venir todos Pero vamos a intentar ir a Tartarus ¿Vale? No sé qué vamos a poner por el lugar de Junpei ¿Qué tal? Esa nada Esa nada Esa nada Esa nada Esto es lo que voy a poner acá ¿Qué nivel tiene? ¿Qué es eso? vamos a intentar Junpei esto voy a ir a ver a Junpei también vale vamos allá no me gusta nada este tártaro una puerta mona es que con sanada una puerta mona me parece un disparate mira 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 es horror es esto ¡Esef! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Clingir Lojito está ensanada, ensanada que me tenia caña Nos toquen un combo que entretene con él Es que es el dinero quieto No hay pasta Sigues dinero, sigues perfezor Nada, no te las pilas Tengo 45 Fuera de... Es que mejor darles a las sombras Es que mejor darles a las sombras Vale, débil Vale, los samurais Es débil a Magarula Al viento Vale, lo afuera Tenemos que ir Ya tanto podemos fingir Pero no sepade Si hay que hacer que más de todos salidos Dice más de un doble de daño No 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 en vuestro aguante, todo vamos bien, tenemos el Teruncia de Yukari, reservado para un enemigo vaya fuerte, el cofre, tranquillito, estas luces me tienen, bastante loco, no se vosotros pero no habéis tanto efecto de luz, como va la sombra de atrás, corren bastante las sombras, si me fui a tope, seguí así, el drag mío el piso fronterizo o algo que te lo pareció que se le da ayer ojo, se lo veis un rap espiritual, pero este cofre de la mano Voy a coger la manita Sombra aquí, sombra allá Opa Si me gusta el coce Está aquí Espacio, mira a este que preferían Vamos a Pisset de 84 Es de los locos, ya que no sabe por qué va a salir Ahí está el enemigo El enemigo poderoso Hacemos un teletrabajo en el panel Hacemos una cosa Hacemos la paradilla siempre Hacemos la planta baja Hacemos el piso Hacemos volver Hacemos 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 No hay prisa Y volvemos 184 Vamos a ir Porque nos puede dar, eh Nos puede dar perfectamente el enemigo Hacemos el enemigo Así que hay que terminar con otros Que no pase el horno No esté urgida, ¿vale? Vamos a ir con todo Y vamos adelante Hacemos la planta baja ¿Qué? Vamos a ir con el enemigo Vamos a ir con el enemigo Es inevitable eh, es inevitable que no desea nada, eh, vamos a hacer un recargo Restao a todos los peces del grupo, los peces del usuario y bajan a uno, que mierda es esta ¿no? ¿Qué porquerías es eso? No lo había leído, está a punto de darle, o sea, el personaje principal baja a uno No era rentable para nada, eh, porque esto que el enemigo te mata Estás haciendo a ver... vale nunca te toca vale el torreo de este nada y este al juego y la dama vaya fasca que se ha llevado vaya fasca que se ha llevado se lo vuelve a cargar vale vale me parece que si no tengo el psico mágico de un aliado No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tenemos un rey kumitsu, gracias por tu ayuda, por favor tenes tu nuevo recompensa, mineral nishin excelente y tenemos también un hito de cazar de sombras 5, gracias por tu ayuda, por favor tenes tu recompensa 200 sombras, ¿y cuántas hemos hecho? 600, wow, quedan 200, ya nos dará tiempo, hacer 200, pues déjalo por ahí, tenemos 5 noches, tampoco tenemos muchas más, y a los reyes de los trabajos nos han quitado, ositas, es sábado, es fiesta, Elisabeth, dos personas en tarta, lo tenemos que volver esta noche, se ha terminado por hoy, ¿quién tenemos? ¿quién tenemos? a ver, hay un confidente que me espanta, no sé, lo he mirado, es pero no sé el nombre, ya sabéis, pero no sé el nombre, la, o sea, no sé el nombre, aquí, a Mitsuro, ¿necesitas algo? volvamos juntos a casa, ¿estás tú en el que te acompaña? no quieres ser mal ayudada, pero ¿no deberías dedicar más tiempo a los estudios? los estudios deben ser la prioridad de cualquier estudiante, respeto a quien se tome su educación en serio Mitsuro parece preocupado por mis hábitos de estudio, parece que quiere que tendrase en su intelecto si fuera un genio, quizá ella dedicaría un poco más de tiempo ¿cómo subo a genio? a ver si paso en la biblioteca, biblioteca no daño pero es que no va a dar tiempo a subir a genio espero interrumpirte la tarjeta, si tengo que quedar joder, no mejora nada de yo es que me está trolleando, por favor, no lo subieron ninguno está acabando el juego, no me quedan muchos meses, yo creo que me queda diciembre y punto no le ando ahí está Junpei los dibujos mucho ánimo Junpei no le ando ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¿Qué? 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 ¡No! ¡Lo mismo digo! Lo mismo digo! señor de fuego, descumularle a un enemigo ignorando a los asistentes, arrastrando a todos los peces de los usuarios mis enemigos sonríen con lágrimas en los ojos siento un fuerte vínculo con ellos Junpei vuelve al equipo evidentemente es el el pilar de mi ¿qué? ¿no? ¿siete? es el pilar del equipo para mí es el pilar del equipo vale, tenemos noche, tenemos tártaro ¿qué hacemos? ¿desería saber que estamos en diciembre? la temporada más agitada del año y se puede encontrar una presencia humana en la tártaro si bien muy debilitada mejor sería que te dieras prisa si quieres salvarnos apremia, apremia tenemos que ir a tártaro pues que la tártaro rescatar a las personas que estén atrapadas en ella y de ahí es lo que tengamos que hacer llegamos al al tope, pues mejor que mejor 58 horas y media gente Junpei no está Junpei lastimado Junpei lastimado Junpei son los desaparecidos los tienen presencia en el 173 y 178 vale vale no sé por qué se puede hacer algún confidente que tengamos 173 y 178 vale eso es que todas las sombras también las tenemos compradas pero hay que tener cuidado si tienes un monad pues intentaremos hacerlo antes de acabar este capítulo a ver si Fuka localiza rápido a la peñita veis el problema de este de esta tártaro es que los cofres no se ven como nosotros si no estás viendo el radar yo no veo el radar normalmente tampoco no son como una pared es que estoy viendo el radar ahí lo podéis decir rápido a ver subimos Fuka nos tiene que avisar ¿no? en cuanto a un cofre no voy a dar a puerta mona o Frasso o Vamos a pedirle al reloj Que suba aquí Vamos a hacer una cosa Está el reloj Está la puerta mona Vamos a hacer primero la puerta mona Y después hacemos el reloj Porque si yo cojo a dos personajes Bueno, luego tengo que volver a salir Vamos a hacer la puerta mona Esa puerta, hay un pasillo Pues yo creo que va a ser pasillo Vamos a llegar Uh, que linda Segura Segura, mira, mira, dura Uh, disfraza con el enemigo Reduce, reduce la seguridad Vale Aumenta la defensa de los enemigos tres turnos Más vale prevenir Siempre Y tú Lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho, ¿no? Vale, empezamos Ay, sí, os he cambiado Ya, no me dices nada De esta escanea Haces una mierda Ya, escaneo Que si no me ha dicho nada Muy bien Muy bien Ay, voy a hacerle más daño No me quita No me quita No me quita Uf, que si se nada sentai Gracias por ver el video. 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 Vale, pero ahora me dice dónde está el dolor. La sombra es fuerte. Vale. 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 Él. Y... Vale. 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 Vamos a darle a este, a ver si es facilito. He hecho más que esa nada. Toma al chaval. Porque... Ya no es un cuestion. Que churrosante. Vale. Dejen a volar a nosotros. Vale. Yo me gano, sin embargo. Introducime, le daño grave a un enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya que para ahí es básica el enemigo ¡Suscríbete! ¡Es una buena idea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No has encontrado ninguno Fijaros en 173, 179 Estamos en 176 ¿Están las 12 personas juntas o qué? Mira, aquí hay uno Hablando de Roma Venga, vamos a buscarlo Está jodido aquí, eh ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tacarabaco! ¡Fazón! 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 ¡Vision de rescate! Auf! ¡Un meter! ¡Suscríbete! ¡Va aquí alrededor! Tiene la carta la espolta pero si como he dicho hay mas si como he dicho que no hay mas me tenía dicho dos sí 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 no 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 usted iba a decir que en este momento de este no hay estos pisos de moda no hay casi cofres los y en este momento no hay ni si no hay ni no hay ni 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 nada me ni ven ni no ni no Está mal, la hemos hecho ya. Diría que sí. Al lío. ¡Alturran! ¡Buah! Toda la cara. ¡Envenenado! ¡Buah! 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 vamos a todos 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 vamos a todos